Vos super salvaje Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras pero yo nunca me canto Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras pero yo nunca me canto Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me ganchas, agachado voy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Y como dice mi competitivo, cierro compañero Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras pero yo nunca me canto Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras pero yo nunca me canto Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Baila morelita que te estoy siguiendo el paso Si das una vuelta, otra ya te doy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra ya te doy Y si te me agachas, agachado voy ¡Nos vemos! ¡Gracias!